¡Súper amigos y hermanos de Mana Jordán! Bienvenidos a este nuevo video donde daremos respuesta a una gran pregunta que nos hacen nuestros hermanos de Mana Jordán. ¿Qué es realmente lo que viene para este mundo? ¿Acaso vienen cosas buenas y entre más días las cosas serán mejor? ¿O viene juicio para esta tierra? Aunque ustedes no lo crean, hermanos míos, hay muchos cristianos que están muy mal informados. De hecho, han dado con iglesias donde les han predicado que viene prosperidad, que todo será mejor y que los cielos están abiertos. Eso lo hemos escuchado muchas veces en este canal, donde hay predicadores que engañan a los cristianos nuevos, dándoles falsas esperanzas y falsas expectativas. Lo que tenemos en este canal, hermanos míos, es que aquí hablamos de la verdad. Y como siempre, las respuestas en esta sección tienen que ser única y exclusivamente a la luz de la preciosa palabra. Hermanos míos, la palabra es muy pero muy clara. Vámonos inmediatamente al libro de Daniel. Leamos Daniel capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Lo estamos viendo ante nuestros propios ojos y aún mucha gente no quiere creer. Y lo peor es que hay cristianos que aún siendo cristianos dudan de que esto es una realidad. Video que se ha hecho muy viral y mucha gente sorprendida. Pero ¿de qué se sorprende la gente si esto ya no los había mostrado en películas, en Hollywood? Ya esto nos lo habían enseñado para que lo tomáramos muy normal. Esto apenas es el comienzo. Tenemos de todo tipo de robots. Incluso van a haber reemplazos de todo en esta tierra. El ser humano no va a hacer falta para nada. Hasta bailarinas de tubo tienen. ¿Qué te puedo decir? Incluso se usará la ciencia y la tecnología para fines macabros. Pero todo está saliendo muy nice ahorita muy bonito. Pero cuando no te guste algo o no nos guste algo o no queramos algo seremos obligados. No por personas comunes, sino por estos inventos con inteligencia artificial. Más inteligentes que tú y yo juntos. ¿Sí entiendes? El diablo en la tierra. Ese es el diablo en la tierra. Y todavía mucha gente no se ha dado cuenta. Dios nos bendiga a todos. Lo más terrible es que el mundo científico sabe que se avecinan tiempos realmente apocalípticos y en la soberbia de sus corazones. Modificar la creación de Dios. Clonar la vida. Clonar los alimentos. Y ahora se están creando cientos de robots que reemplazarán de muchas maneras al ser humano. Hermanos míos, lo que viene para esta humanidad es hambre, desempleo y una angustia tan grande que si no estás con Jesucristo no serás capaz de soportar todo lo que viene. Así que no cabe duda que las palabras que nos habló el profeta Daniel las estás viviendo. Te tocó a ti vivirla y verla realizada ante tus propios ojos. Y si no crees viendo las cosas, entonces déjame decirte que estás ciego totalmente. Y no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y mientras que la gente está buscando las cosas del mundo y los cristianos evangélicos estén buscando un evangelio liviano, moderno, agradable, divertido, los gobiernos del mundo, los científicos, se están preparando para todo lo que viviendo. ¡Gracias! 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 Y cuando el cristiano carnal y moderno caiga en cuenta, no estará preparado espiritualmente para soportar la persecución Hermanos míos, hablemos de un punto real y que se lo estoy mostrando con evidencias Todas estas máquinas que están creando, todos estos robots van a ser usados para identificar al que es cristiano y al que no es cristiano Y también serán usadas para que tú no puedas comprar ni vender libremente como lo haces en este momento ¿Por qué no aprovechas el tiempo, hermano mío y hermana mía, que estás un poco fría o frío espiritualmente Y te conectas con Dios y así puedas ser hallado digno de escapar de todas estas cosas Cosas, cosas muy malas e innumerables ¿Ustedes creen, hermanos míos, que toda esta carne que están inventándose en los hombres no tendrá un precio muy alto? Esta proteína solamente la podrán consumir la gente que tiene mucho dinero Hermanos, nosotros no queremos darles falsas expectativas a ustedes Nosotros estamos hablando de lo que dice realmente la palabra de Dios Vienen tiempos de tribulación Cuando ustedes les digan que vienen bendiciones, que vienen cosas buenas, que será el año de bendición Salgan corriendo de esos lugares, hermanos míos Tienes que ir a una iglesia, a una congregación donde se hable de preparación Preparación espiritual, donde te diga el pastor, el ministro que esté predicando Arrepiéntanse y conviértanse Guarden los mandamientos Estén en comunión constante con Dios Lean la palabra Y amen a su prójimo como a ustedes mismos Ese es el pastor Que está predicando la verdad Y a ese es el que debes de buscar No siembres en mala tierra, hermano mío Ni mucho menos te alimentes mal Tienes que tomar los nutrientes Espirituales necesarios Para estar fortalecido Porque lo que viene es apocalípticamente terrible De hecho, según como vemos las cosas Esto será igual a las películas futuristas Donde muestran a robots en contra de la humanidad Todo esto lo vamos a ver, hermanos míos Así que este episodio es un llamado de atención Para que ustedes estén alertas Alertas, hermanos míos Esto no es un juego Esto no es una película Esto es la realidad Y si no tienes a Cristo en tu corazón Y no te fortaleces ahora que puedes Vuelvo y lo repito Estarás perdido tú y tu familia Y con lo que acaban de ver, hermanos míos Hemos comprobado Que nada bueno viene para esta tierra Viene juicio Viene un final para esta humanidad Y solo te salvarás Si aceptas a Jesucristo Al Señor Ahora que hay tiempo Hermanos míos Habrá un momento en que la puerta de la gracia Será cerrada Y después de que sea cerrada Ya no hay nada que la pueda abrir Ni todo el dinero que tú tengas Ni toda la fama Ni todo lo importante que tú seas Podrá abrir esa puerta Así que aprovecha ahora Que estás vivo Y que tienes la oportunidad de conocer Lo que hay aquí En esta preciosa escritura Que nos está hablando El Señor Desde los comienzos De este mundo Para que tú Aprendas A que sin el Señor No eres Nada Y jamás Jamás podrás hacer nada Sin la voluntad Y sin Jesucristo En tu corazón Hermanos míos Dios les bendiga a todos Nos veremos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!